El camino no ha sido fácil Pero nos hemos mantenido firmes en todo momento En los buenos Y en los no tan buenos Los tiempos han cambiado y nos preparamos para un nuevo desafío El escenario está servido Estamos listos para la batalla ¿Y tú? ¿Estás listo? Los esperamos mañana a partir de las 7 de la noche ¡Vamos Academia! ¡Gracias!